Hola a todos. Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo, donde exploraremos los orígenes de una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia, la revolución del Internet. En este vídeo vamos a sumergirnos en los inicios de esta transformación monumental, que comenzó con un proyecto llamado ARPANET. En la década de los 60, en plena Guerra Fría, surgió una idea innovadora en Estados Unidos. En un tiempo de gran tensión y competencia tecnológica, la necesidad de una comunicación segura y eficiente se volvió crucial. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos buscaba la manera de conectar sus computadoras y compartir información de forma segura y rápida. Este esfuerzo llevó al desarrollo de ARPANET, una red pionera que sentaría las bases del Internet moderno. Así nació ARPANET, la red que dio origen al Internet que conocemos hoy. Fue un proyecto ambicioso que reunió a algunos de los mejores científicos e ingenieros de la época. Lo interesante de ARPANET era su diseño descentralizado. Este diseño permitía que la información fluyera incluso si una parte de la red se dañaba, algo crucial en esos tiempos de tensión y posibles ataques. Aunque se creó inicialmente para fines militares, este avance tecnológico sentó las bases para una revolución en cómo nos comunicamos, aprendemos y vivimos. ARPANET no sólo conectaba computadoras, sino también mentes brillantes que compartían ideas y conocimientos. Con el tiempo, ARPANET creció, conectando universidades y centros de investigación en todo el país. Esta expansión permitió el desarrollo de protocolos de comunicación más avanzados y la creación de una comunidad académica interconectada. El sueño de una red global de información, al alcance de todos, comenzaba a tomar forma. Lo que empezó como un proyecto militar se transformó en una herramienta poderosa para la educación y la colaboración global. Los creadores de ARPANET no imaginaban la magnitud de su invento, pero su visión sentó las bases para una nueva era de conectividad humana. Su trabajo pionero abrió las puertas a un mundo donde la información y el conocimiento podían compartirse instantáneamente. El Internet, en sus inicios, era un espacio para la innovación, donde las ideas fluían y las posibilidades parecían infinitas. Este espíritu de exploración y descubrimiento sigue vivo hoy, impulsando el avance continuo de la tecnología y la comunicación. Hoy en día, el Internet es una parte integral de nuestras vidas, conectando a personas de todo el mundo y permitiendo una comunicación instantánea y sin fronteras. Desde sus humildes comienzos con ARPANET, hemos visto una evolución increíble que ha transformado todos los aspectos de nuestra sociedad. La infraestructura del Internet ha crecido exponencialmente, con data centers y redes de alta velocidad que soportan una cantidad inimaginable de datos. Esta evolución ha sido posible gracias a los visionarios que iniciaron ARPANET y a los innumerables innovadores que han seguido sus pasos. A medida que avanzamos hacia el futuro, el legado de ARPANET sigue siendo una fuente de inspiración. La revolución del Internet continúa, impulsando nuevas tecnologías y abriendo puertas a posibilidades que apenas podemos imaginar. La historia de ARPANET es un recordatorio de que las ideas innovadoras pueden cambiar el mundo de maneras sorprendentes e inesperadas. A medida que el Internet evolucionaba, surgieron nuevos hitos. Uno de los primeros fue el correo electrónico, o e-mail. Esta nueva forma de comunicación, rápida y eficiente, transformó la manera en que las personas se comunicaban a distancia, tanto en el trabajo como en la vida personal. La llegada de los navegadores web a principios de los 90 marcó un antes y un después. Programas como Mosaic y Netscape permitieron navegar por la World Wide Web de forma visual e intuitiva, abriendo un mundo de información y contenido multimedia. El Internet, antes reservado para expertos, se volvía accesible para todos. El nuevo milenio trajo consigo el auge de las redes sociales. Plataformas como MySpace, Facebook y Twitter revolucionaron la forma en que las personas se conectaban, compartían experiencias e interactuaban. El Internet se convertía en un espacio social donde se construían comunidades online, se compartían pasiones y se participaba en debates globales. El Internet ha tenido un impacto profundo en la humanidad, cambiando la forma en que accedemos a la información, aprendemos y nos relacionamos con el mundo. Desde sus inicios, la red ha evolucionado para convertirse en una herramienta indispensable en nuestra vida diaria. La capacidad de acceder a información en cualquier momento y lugar ha transformado la manera en que adquirimos conocimientos. Ya no estamos limitados a las bibliotecas físicas o a los horarios de las clases presenciales. La democratización del conocimiento es uno de sus mayores logros. Hoy en día, cualquier persona con una conexión a Internet puede acceder a una vasta cantidad de información y recursos educativos. Con acceso a bibliotecas digitales, bases de datos y recursos educativos online, cualquier persona con conexión a Internet puede saciar su sed de conocimiento. Esto ha abierto puertas a oportunidades educativas que antes eran inaccesibles para muchos. La educación también ha experimentado una revolución. Las plataformas de aprendizaje online han permitido que personas de todas las edades y orígenes puedan continuar su educación sin importar su ubicación geográfica. Plataformas de aprendizaje online, cursos masivos abiertos, MOOCs y herramientas de colaboración virtual han eliminado barreras geográficas y económicas, haciendo que la educación de calidad sea accesible para más personas. Estas herramientas permiten a los estudiantes aprender a su propio ritmo y según sus propias necesidades. El Internet se ha convertido en un aula global, donde estudiantes de diferentes culturas pueden aprender juntos e intercambiar ideas. Esta interacción global enriquece el proceso educativo, permitiendo a los estudiantes obtener perspectivas diversas y ampliar su comprensión del mundo. La capacidad del Internet para conectar a personas de todo el mundo ha fomentado el intercambio cultural, la colaboración internacional y la comprensión mutua. A través de estas conexiones se han creado comunidades globales que trabajan juntas para resolver problemas comunes y compartir conocimientos. A través de redes sociales, foros online y plataformas de intercambio cultural, personas de diferentes países y culturas pueden conectarse, compartir sus experiencias y aprender unos de otros. Estas interacciones no solo enriquecen nuestras vidas personales, sino que también promueven la paz y la cooperación internacional. Además, el Internet ha facilitado la organización de conferencias y eventos internacionales, permitiendo a expertos y profesionales de todo el mundo compartir sus conocimientos y colaborar en proyectos innovadores. La educación y el acceso a la información sin fronteras han transformado nuestra sociedad, creando un mundo más conectado y educado. El Internet también ha revolucionado el comercio, dando paso a una nueva era de transacciones digitales y compras online. Hoy en día, podemos adquirir casi cualquier cosa desde la comodidad de nuestro hogar. El comercio electrónico, o e-commerce, se ha convertido en una fuerza imparable en la economía global, transformando la manera en que compramos y vendemos productos. Permitiendo a las empresas llegar a clientes en cualquier parte del mundo y a los consumidores adquirir productos y servicios con solo unos clics. Ya no es necesario visitar una tienda física para obtener lo que necesitamos. La banca online es otro ejemplo del impacto del Internet en el comercio. Ha cambiado radicalmente la forma en que manejamos nuestro dinero. Las transacciones financieras se han vuelto más rápidas, seguras y convenientes gracias a la banca online y las aplicaciones móviles. Ahora podemos realizar pagos y transferencias en cuestión de segundos. Podemos hacer transferencias, pagar facturas y administrar nuestras finanzas desde casa o desde cualquier lugar con acceso a Internet. Esto ha eliminado la necesidad de visitar un banco en persona. El Internet ha creado nuevas oportunidades para emprendedores y pequeñas empresas, permitiéndoles competir en un mercado global. Permitiéndoles acceder a un mercado global sin las limitaciones de la distancia. Las barreras geográficas ya no son un obstáculo para el crecimiento empresarial. Plataformas como Amazon, eBay y Alibaba han democratizado el comercio, ofreciendo a las pequeñas empresas una plataforma para competir con grandes corporaciones. Dando a las pequeñas empresas una plataforma para competir con grandes corporaciones. Estas plataformas no solo facilitan la venta de productos, sino que también proporcionan herramientas para la gestión de inventarios, envíos y atención al cliente. Además, el auge de los pagos móviles ha simplificado aún más las transacciones, permitiendo a los consumidores pagar con sus teléfonos en tiendas físicas y online. La conveniencia del comercio electrónico y la banca online ha cambiado nuestras expectativas y hábitos de consumo, haciendo que la rapidez y la eficiencia sean la norma. En resumen, el internet ha transformado el comercio y la banca, creando un mundo más conectado y accesible para todos. El internet ha transformado nuestra forma de comunicarnos, acortando distancias y haciendo posible la comunicación instantánea en todo el mundo. El correo electrónico fue uno de los primeros grandes avances, pero la mensajería instantánea y las videollamadas llevaron la comunicación online a otro nivel. Plataformas como WhatsApp, Telegram y Facebook Messenger nos permiten enviar mensajes de texto, imágenes, vídeos y audios de forma instantánea y gratuita. Las videollamadas, a través de servicios como Skype, Zoom y Google Meet, han hecho posible la comunicación cara a cara a distancia, facilitando la colaboración empresarial, la educación a distancia y las conexiones personales a través de fronteras. El internet ha difuminado las líneas entre la comunicación personal y profesional, creando nuevas formas de interactuar y construir relaciones a distancia. Las redes sociales, los foros online y la mensajería instantánea se han convertido en espacios donde conectar con amigos, familiares, colegas y personas con intereses comunes.